Hola 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 Bienvenido al canal Punto Unboxing Ok, mi nombre es Roger Y hoy vamos a hablar sobre El Moto Racer 2019 Este lanzamiento Del Motorola Racer La Hashtag Nostalgia Es uno de los modelos antiguos Tipo Zapito Por lo menos acá en el Nive Perú Se le conocía como Los Zapitos En tu país no sé cómo se les dice Déjamelo en los comentarios Y Vamos a ver Acá le decía Zapito He escuchado por ahí que le dicen tipo Concha Pero no Como que no va Pero acá se le decía tipo Zapito Así que Comenzamos A ver Este Motorola Racer 2019 Es un diseño Incomparable Porque no Por lo menos ahora en este tiempo No No vas a encontrar uno Uno parecido Ni igual Ya Es inesperado Ya Porque No hay esperada Que Motorola Sacara Algo nuevo Ya Que nos trae mucha nostalgia Ya Y el tamaño es De bolsillo Ok Puede caber en tu bolsillo De tu jean De tu uso No sé Es un teléfono Plegable O tipo Zapito Que se ha fusionado Con la inteligencia De un teléfono Inteligente Moderno Actual Ya Que está dando la hora Ya Vamos a ver Ya no lo tengo físicamente Pero Espero tenerlo Ya Este Racer Cabe cómodamente En la palma De tu manita De tu bolsillo Ok Y se abre Para revelar Una pantalla Táctil Inmersiva De longitud Completa O sea Ese zapito Lo abres Y ya tienes Tu pantalla Completa Ya Ahora el tema De la bisagra Si han visto Y van a ver ahorita Que estoy pasando Algunos videos Ya La bisagra De espacio cero Permite que la cuchilla Se cierre Con ambos lados Perfectamente Al ras Su diseño Cohesivo O adherente Que también Protege La pantalla Principal Ya Hay unos videos Van a ver Que han hecho Las pruebas De abrir Y cerrar Abrir Y cerrar Abrir Y cerrar Como es una pantalla Plegable Ya El temor De que se pueda romper No Según Motorola Dice que no Vamos a ver Ya Una cosa Que te lo diga Otra cosa Que se vea Ahora Tiene doble pantalla Ok Cuando tu lo cierras Ya Tiene una Una segunda pantalla Que sirve Como de vista Rápida También es táctil Ya Sirve para responder Reproducir tu música Tomarte un selfie Ver notificaciones Todo sin abrir El teléfono Ya Ahora La cámara Vamos a ver un poco De las especificaciones Técnicas Ya La cámara principal Tiene 16 megapíxeles Con foco de 1.7 Tiene Doble flash Doble tono De flash Ya Pero el video Graba a 30 frames Por segundo No graba 60 Y con lo que cuesta Ya vamos a ver Cuanto Cuanto cuesta Ya Tiene O puede Hacer videos De 2160p Y de 1080p Pero A 30 frames Por segundo En la actualidad 2019 Que haga 30 frames Por segundo Y ni siquiera Es 4K Ya Ya hay celulares Que hacen a 4K A 60 frames Por segundo Ya Ahora La cámara selfie Es una de 5 megapíxeles Con focal de 2.0 Y graba un video De 1080p También a 30 frames Por segundo Que decepción Ok Ahora Hablemos de las dimensiones Tiene 172 milímetros De alto Cuando se abre Ya el zapito Tiene 72 milímetros De ancho Y tiene un grosor De 6.9 milímetros Aproximadamente Pesa 205 gramos La pantalla táctil Capacitiva Pelolet De 6.2 pulgadas Es decir 86.9 centímetros Cuadrados Esto tiene Una relación De De pantalla Cuerpo De 70.2 O sea Que no es un todo Pantalla Ok Ya Esta pantalla Puede reproducir 16 millones De colores Tiene una resolución De 2.142 Por 876 Es decir 373 PBI De densidad Y la segunda pantalla La de que Es de notificaciones La que está afuera Tiene Una resolución De 800 Por 600 Píxeles Y es uno De 2.7 Pero es táctil Ojo Es táctil Ahora Va a salir Con Android 9.0 Debería salir Con 10 Si es por lo que He estado viendo Va a salir En enero Del próximo año No sé por qué Pone en precio 2019 Si va a salir El año Que viene Ya Tiene un procesador Snapdragon De 710 Ya Con lo que En serio Con lo que cuesta Un Snapdragon 710 Este Snapdragon 710 Por ejemplo Tiene el Xiaomi Mi 9 Liter El Nokia 8.1 El Galaxy A9 El Xiaomi Mi Mi 8 SE Ya 700 Ya bueno No tiene ranura Para tarjetas micro SD Tiene una Tiene una única Memoria ROM De 128 GB No hay de 256 Ni de 64 No Solamente de 128 GB Y tiene una memoria RAM También Única De 6 GB Ya Es de color negro Ya Solamente es de color negro No sé si mora Visto No tiene el jack De 3.5 Ya Tiene bluetooth 5.0 Su conector Es USB Por lo menos Ya sería el colmo Que tenga El otro Ya Tiene huella digital Y la batería De 2510 Miliamperios Hora No extraíble 2500 O sea Es una Bueno Aparte Por lo pequeñito También Habrá que ver El tema De De cuánto te dura ¿No? Según En la página De Motorola Te va a durar Todo el día Habrá que hacer Las pruebas Tiene Carga rápida O el cable Viene con carga rápida De 15 watts Ya Ahora Aproximadamente 1350 euros Aprox 1500 dólares Y en Lima Perú 5058 soles O sea No es para nadie No es para todo el mundo Ya 5 Más de 5000 soles Es un celular Ahora me compro Una tablet Me compro Una Una laptop 5000 soles Es una barbaridad Y 2500 De De batería 128 Y Snapdragon 710 Bueno Para los nostálgicos Que quieran pagar Más de 5000 soles Si es que llega a Perú No lo creo Es lo que Va a costar Ya Aproximadamente Encima No tiene Radio FM Bueno Viene con Auriculares Razer Ya Habrá que ver Que tan Bueno Será Ya Así que Eso Les quería hablar En vez de su canal Punto Unboxing Punto Unboxing Punto Unboxing Ya Mi nombre es Roger Y Eso sería todo Gracias por escucharme Suscríbete 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 ¡Gracias!